Y hoy vamos a empezar con FIWARDS, SYNCH FIWARDS, SYNCH EN RED, aquí tenéis la caja para que veáis un poco como es, esta fue mi primera FIWARDS de SYNCH EN RED, y bueno, como podéis ver, no me van haciendo obras así que ya lo siento, vamos a ver que es lo que contiene dentro, vale, la FIWARDS de SYNCH EN RED viene con Es increíble, tanto me gustaría volver a rehacer las reviews estas primeras, cuánto me gustaría, cuánto tiempo lleváis aquí, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Sí, Taikuro Reviewensas, Taikuro Reviewensas, ¿qué tal estáis? Nada, justamente estaba aquí recordando un poquito los inicios del canal, la primera review tenía ganas de ver cuál fue, pues bueno, un poquito el inicio de la reviews, En Taikeru Reviews, Taikuro Reviews, cambia el nombre, pero no la esencia, y bueno, pues aquí estaba justamente viendo la review 001, Samurai Sentai SYNCH ENGER, SHIWARDS, SYNCH EN RED, Una figura que a día de hoy lamentablemente no tengo, pero bueno, guardo mucha nostalgia con esta review, y es alucinante, es alucinante cómo pasa el tiempo, Cómo nos vamos, por así decirlo, profesionalizando, aunque esto sea un hobby, y bueno, ya estáis viendo que tengo aquí todo hecho, como dirían el referendero nacional, una leonera, Pero no tengo hecho una puta mierda, es como si fuera un almacén ahora mismo, porque tengo mucha cosa, y tengo que llevarla al trastero, tengo que hacer reviews de todo esto que veis aquí, Bueno, hay cosas que ya están revisadas, pero es un caos, y encima SYNCH ENGER no me deja tiempo para poder dedicarme un poquito a esto, pero es evidente, me tengo que dedicar a él, Por eso es el legado del canal, y bueno, claro, viendo todo esto, me doy cuenta de que hoy, día 7 de mayo, hace 10 años, de esta primera review, No de cuando empezó el canal en sí, porque el canal, si mal no recuerdo, empezó en 2013, pero lo que es este canal como tal, Aunque se abrió en 2012, si no sabéis la historia, os lo cuento un poquito así, pequeñita, básicamente, este canal, en el que estáis viendo ahora la cara de este giliponcho que antes tenía gafas y ahora no, Pues básicamente, empezó como un canal para burlar la seguridad de YouTube, y poder subir películas en japonés, no habladas, ¿no? Pero eso, pues poco a poco fue cambiando, creamos el canal secundario, lo que es Taikuro Nigo2Go, que ya sabéis que ahora ya no tiene ningún tipo de contenido nuevo, Básicamente, tiene lo que tiene en esta, y... Es increíble, que chapuza, que chapuza, uff, perdón, perdón, es que estoy viendo aquí tal sonido, en fin, que lo que os estaba diciendo, Básicamente, de ahí, en el canal secundario, pues empecé Taikero Reviews, básicamente con unboxings, en todo 2013, Pero, pero, básicamente, la gran mayoría de la gente, de los suscriptores, lo tenía en este canal, Entonces, decidí hacer un traspaso, un trasvase, y dejar ese otro canal como secundario, que fue Taikero Reviews de Seconds, creo, recordad que si no, así, Y luego pasó a ser Taikuro Nigo2Go, con ese logotipo de Amuri, espectacular, me encanta, Y poco más, a partir de ahí, pues, como os digo, la primera review empezó aquí, en este canal, con ese, con esa SHKWAS de Shink & Red, Y a raíz de ahí, pues, ha pasado mucho, ha pasado 10 años, desde el 2014 hasta el 2019, 20, Hasta ese corte, donde se termina la era Taikero, el Borrón y Contagúa, y empieza la era Taikuro, pues, básicamente, ha sido recontando, Creo recordad que había unas 500, 532, puede ser, 532, sí, 532 reviews, o 33, De la era Taikero Reviews, 533 reviews, se dice pronto, son 533 vídeos, aparte de los unboxings, aparte de los directos, Aparte de los montajes de las figurais, o los mini-plases, solía hacer antes, esas cosas han ido creciendo poco a poco, Aparte de los Taichi Sass Gaming, aparte de las otras secciones que habían, era una pasada, era una pasada, Antes, no había la, el orden, hablo de orden, cuando tengo un despacio, no quiere puta madre, Pero, no tenía, ese orden que tengo hoy en día, en el que tengo secciones fijas, y puedo, pues, básicamente, Hacer un poquito cosas diferentes, ¿no? No cansaros tanto con un mismo tema, sino, pues, daros un poquito más de trego, y aparte de que, coño, Este canal no es un canal en el que digas, pues, tenemos 10 millones de suscriptores, y, y, están todos suscritos premium, O como se diga esto, pues, se unen, y hay que darles contenido, no, 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 esto es un hobby, Yo, esto siempre lo he tomado como un hobby, eh, me lo paso muy, muy, muy bien, eh, haciendo todo esto, Si no, no lo haría, hay veces que sí, es verdad, que me cuesta un poquito más, un poquito menos, O me frustro, sobre todo con los putos superminiplas, que siempre se me destrozan, Pero, pero, no sé, eh, ha sido, ha sido un viaje bastante emocionante, bastante interesante, Y recuerdo que, este canal, tal como lo conocéis hoy en día, surgió por un par de cosas que tenía yo en mente desde siempre, Y una era, eh, el fomentar el tokusatsu, desde España, y no había ni un solo canal de habla española de España, No hispana, española de España, en todo internet, en toda la red, que hablara, básicamente, del tokusatsu, Que revisara material de tokusatsu, y ahí entre yo, ahí entre yo, a raíz de ahí, por fortuna, Mis amigos y compañeros tokufreakers, Emiliano, Akai Wolf y Sandra Kanaoko, Y también, Muri, de Toku, Muri Spain, Ranger Spain, también acabó metiéndose, lo que es en los albores de Youtube, Aunque, eh, cada uno se dedica a una cosa diferente, más una cosa que otra, Y, el último en caer ha sido nuestro tesorero de Sentoku Yidai, Triskel Rider, Gorka, Que también tiene su canal, su rinconcito, donde habla de cositas sobre tokusatsu y otras fricadas, Pero, hemos creado como una especie de comunidad española, bastante interesante, Y de ahí, yo creo que van saliendo poco a poco más, la cueva de Necrom, también la tenéis disponible, Aunque, hace mucho tiempo que, que la cueva está un poquito como cerrada, ¿no? Pero, eh, no sé, han pasado muchas cosas este, estos diez años, eh, evidentemente es una década, Pasan muchas cosas en la vida de uno, eh, los más allegados ya sabéis, de toda la historia, Eh, los que sois habituales del canal, pues bueno, ya visteis que hubo una transición en 2020, Después de, entre pandemia, podríamos decir, Y, bueno, pues ahí, ahí me di cuenta yo de que había que darle un chat al canal, ¿no? Y, es ahí, en la era Taikuro, donde casi ya, casi ya, con más de 160 reviews, O, gente, hemos pasado de, de las 533 o 32 a 100, Es que, claro, yo tengo listadas hasta fin de año, unas casi 180-190, Pero, claro, daros cuenta de que, antes, cuando empecé el canal, Básicamente, eh, no había una periodicidad como suele haber hoy en día, Digamos que, eh, yo intentaba que cada semana hubiera algo, Y, al final, llegó un momento en el que cada semana, igual había un vídeo a la semana, Un vídeo al día, perdón, un vídeo al día, que es una burrada, Es una auténtica burrada. Es un poco como cuando hacíamos el podcast de Taikero Reviews, el podcast, ¿no? Que empezábamos, eh, haciéndolo semanal, Luego pasó a quincenal, luego a mensual, y luego pasó allá a morir, Porque no llegábamos, no, no, no nos daba tiempo. Eh, es lo que suele pasar con los hobbies muchas veces. Entonces, a ti te puede gustar mucho, yo que sé, la danza, Y estar entrenando, y entrenando, y entrenando, y entrenando, Y, de repente, llegar un momento en el que no llegas porque no te da la vida, ¿no? Pues el hobby es así, es así. Y, bueno, digo, ciento, casi 150 reviews. En Taikuro Reviews, pero, pero, aquí tengo un poquito de trampa, Porque estoy contando solamente las TK Reviews. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las reviews de Super Sentai Retro Reviews, Y, Nigo, las Nigo Reviews, que fueron muy pocas, a la verdad, Eh, las secciones de, de edición limitada coleccionista, Y la de Kamen Rider Review Rations, No las meto dentro del saco. Y ahí está la cuestión, que realmente no son 150, A día de, 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 el día de hoy, del 7 de mayo, Sino que, seguramente, serán más, más de 300. O 300, o por ahí, andarán, desde, En estos cuatro años de, de Taikuro Reviews. Entonces, pues, eh, Es increíble, es increíble. Os digo de verdad que esto, Lo, lo vi por casualidad, Porque tenía en mente un proyecto, Que ya os comentaré, cuando, cuando toque, Y de repente me fijé, el día, que se, Bueno, que se estrenó, esta, esta primera review, En Taikuro Reviews. Este, sin que en red, De 6 iguales. Y dije, Un día como hoy, Ya que van a hacer 10 años, Tengo que hacer algo especial. Y evidentemente, Hoy, Tenéis dos vídeos. Este, Y el que vais a tener como review normal, Que no voy a desvelar que es, No voy a desvelar que es, Soy un poco joputa, Porque también en la miniatura no os digo que es. Y, y nada, Yo espero que entre, El vídeo que visteis ayer, Con la, Con lo que es, Todo el recorrido, Que lo vamos a volver a ver ahora otra vez, Porque, Ya que me he currado el vídeo, Quiero que, Quiero ponerlo, Para finalizar, Lo iba, Había pensado en ponerlo, Como, Como, Como intro, Pero como intro, Como es muy larga, Pues, Lo hacemos como, A otro, Eh, Quien quiera quedarse, A verlo otra vez, Que se quede, Quien no, Pues, Igualmente, Si has llegado hasta aquí, Eh, Infinitas gracias, Un gas, Ya sabéis, Estos son los clásicos del canal, Me salen los gases así sin más, Es lo que tiene la orientación, De la casa, Que es un normal soy, Pues eso, Lo que os estaba comentando, Para, Para concluir un poquito, Que, Es, Es un honor, Eh, Poder hacer 10 años, En Youtube, Haciendo, Lo que me gusta hacer, Aparte de mi profesión, Que es el doblaje, Eh, Todavía, Queda mucho, Muuuuucho, Mucho, 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 Para revisar, Si es verdad, Que hay cosas, Que he revisado dos veces, O incluso tres veces, A lo largo de esta, De estos 10 años, Porque, Igual, Ha habido, Algo que, Pensaba que igual, Se podía mejorar, O incluso, Información nueva, Que, Que me he dado cuenta, De que, De que, Bueno, De que había, Y que no había dicho, En las reuniones anteriores, ¿No? Un poco de estilo, Así que, Muchísimas gracias, A ti, A ti, Seas nuevo, Seas, Eh, Fiel del canal, Acabes de recalar, Muchísimas gracias, A ti, Porque gracias a ti, Llevamos, 10 años, Bueno, Llevo, 10 años aquí, En Youtube, Taikeru, Taikuro, Ahí, En plan, X-Men vs. Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, Ahí, En plan de, Jejeje, Volverán los videojuegos, En algún momento, Sé que algunos, Añoráis los videojuegos, Pero, Eh, Digamos que, Hay secciones, Que se han ido perdiendo, A lo largo de, 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 De estos 10 años, Por puta inercia, Por falta de tiempo, Porque, Evidentemente, Con un crío, Pues, Uno no puede jugar a los videojuegos, Como, Como quiere, Eh, Ya veis, Que tengo aquí, Todo lleno de videojuegos, Ahí también, O sea, Sigo comprando juegos, Ya veis, De hecho, Eh, Tenéis, Esta semana, También, Unboxing, Con una barbaridad de juegos, Una barbaridad de juegos, Me han llegado, Puta locura, Puta locura, Pero, Es así, Es así, Lo que hay, Que gracias a ti, Seas nuevo, Seas viejo, Gracias a todos los que habéis pasado, En una época, En otra, En el, Boom de Yo-Kai Watch, Que sé que, Gracias a muchos, Muchos Yo-Kai fans, Esto ha subido como la espuma, Y seguís, Reventando los videos de, De Yo-Kai Watch, Lo cual me puto flipa, Y me encanta, Seguiremos en algún momento, Con Yo-Kai Watch, Porque tengo pensado, Hacer muchos, Recapitulajes, De todo lo que ha sido Yo-Kai Watch, En España, No, No, Descarto igual, Incluso, Hacer, A corto plazo, Un documental, Y se me ha ocurrido, Y yo pensaba, Hacer un video de, Cinco minutitos, Nomás, Pero, Es que claro, Es nostalgia, Y hablar de nostalgia, Mola, Y, Emocionarse con estas cosas, Con el trabajo de uno, Emocionarse con, Con todo lo que hemos visto, En el canal, A lo largo de, Todos estos diez años, Que es una puta década, O sea que, Es increíble, Es increíble, Es alucinante, O sea, Ya os digo, He hecho la vista atrás, Mieron las reviews de, De antaño, Tampoco estaban tan mal, Pero los montajes de los primeros, Pues eran, Muy chapuzas, Porque, Era, Éramos, Esos unos putos pipiolos, Que no tienen puta idea, De como, De como funcionaba el mundo, Gracias, Gracias, A Dragoibola Encast, Y esto lo tengo que decir así de claro, Gracias a Dragoibola Encast, A oyer, Que me, Abrió las puertas del, Camtasia, Que ahora, No utiliza, Pero, Yo si, Yo sigo siendo fiel al Camtasia, En algún momento tendré que, Evolucionar un poquito, Y ponerme un Camtasia nuevo, Pero, Fue, Tocar ese programa, Y la edición, Salía sola, Salía sola, Y se nota una barbaridad, Y ahora he cambiado de cámara, Eh, Hay más calidad, Estoy más pendiente de, De que, Bueno, Eh, De, Grabar con más calidad, Ser un poquito más claro, Hacer las cosas más, Más, Aún a mi estilo, Y, Y nada más, Nada más, Que si no van a ser aquí, 40 minutos de, Como si fuera esto un unboxing, Y tampoco quiero ponerme ñoño, A lo dicho, Muchas gracias, A todos, Los que habéis contribuido, En estos 10 años, De, Taikeru, Taikuro, Rebios, Eskerrikaskobiotz, Biotzez, Muchísimas gracias, De todo corazón, Y aquí seguiremos, 10 años más, Y, Con la nueva generación, Que eso es, Muy, Muy, Importante, Así que nada, Voy a seguir, Volviéndome nostálgico, Y a lo dicho, Esta noche, 9 y media, Vale, Si lo estás viendo, Ya en diferido, Pues lo tienes ya, Vete, Vete, Vete a ver, Vete a ver, Aunque ya, El spoiler, Ya te lo habrás hecho, Pero, Eh, Nos vemos a, A las 9 y media, En, En esta, Review especial, 10 aniversario, Muchísimas gracias, A todos, Y nos vemos, En un próximo video, Adiós, Y yo, Ya te lo has jodido, Tío, Grande, Grande, Hola amigos y amigas, Hoy, Vamos a hacer nuestra, Review, FIWATS, This is FIWATS, Shink and Red, Aquí tenéis la caja, Hoy, Vamos a revisar, Al TV01, Gita, Shink and Red, Shink and Red, Shink and Red, Al GT02, Morena, Y al RH03, Radio, Hola a todos, Te quiero ir a ver, Si te quiero ir a ver, ¿Qué tal estáis? Hoy, Tenemos, La tercera entrega, De la línea, Arms Action, Candy Toy, Shokugani, Hoy, Tengo el oignor, Y el orgullo, De presentaros, Lo que será, Mi primera review, Sobre el universo, Yo-Kai Watch, O Yo-Kai Watch, Es el caso, Y ni de más, Ni menos, Tenemos por primera vez, Tenta y que los reviews, En, Yo-Kai Watch, O el reloj, Yo-Kai, Que es, Esto, Review, De una, Nendroids, De, Good Smile Company, Referente, A, Sonic, El Erizo, Sonic the Erizo, Y en esta ocasión, Tenemos la, Robot Spirits, Doraemon, O Doraemon, Como se dice en España, Hoy tenemos, Una nueva video review, Y en esta ocasión, Vamos a revisar, A la SXG Watch, De Digimon Adventures, SXG Watchu, O Digimon, Y C2, A secas, Como se llamaba aquí, Hola a todos, Taikuro Reviewenses, Y Taikuro Reviewensas, ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, A una nueva, Toku Review, Desde 2014, De Ultraman, Ginga, Como veis, Yo también, Porque hoy tenemos, La review, Espera la review, Por Rob sobre todo, De, La plastic model, Figureize Thunder, Perfect Soul, Y como no, He de dar gracias, A mi buen amigo, Compañero, Y grandiosísima persona, Rob, A SIRBM, Y es la primera vez, En el canal, Que voy a revisar, Una figura, De Van Presto, Que no sea articulada, Efectivamente, Gracias a, Mi pelo, Álvaro Celaya, Que me ha pedido, Esta figura, De Van Presto, De Crane King, Para poder, Hacer una review, ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos, A Josu Díaz, Alias, Prolly, De la película, De Dragon Ball Super, Rolly, Y si, Ha tardado, Pero por fin, Esta aquí, Eseis, Noas, Camela, Ida, Gris, ¿Eh? Buenas a todos, Taikuro Reviewenses, Y Taikuro Reviewensas, ¿Qué tal estáis? Vamos a revisar, Esta figura, Que cambié, Junto a mi compañero, Muri, Del canal, Muri, Evidentemente, Todo Capcom, Todo bueno, Todo guay, Aquí, En Taikuro Reviews, 30 aniversario de Steel Fighter, Momento en el que sale el Steel Fighter 5, Puta mierda de juego, Y el Steel Fighter 2, Cross Transformers, Porque sí, Porque atacar a Tommy con Capcom, Pues le dio en hacer una, Una de estas cosas así, Rarunas, Estamos hoy, Como veis, Ante el, Primer, Mini Pla, Por así decirlo, Plastic Model Kit, De una, Sega Saturn, En esta ocasión, Volvemos a Dragon Ball, Que, 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 La serie, Odeada por Mijos, Y venerada por, Otros como yo, Salió a la venta, Por parte de estas, Bro, Esta Marvel Legends, De, De, Zootama, Y en esta ocasión, Tenemos a, Om, 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 Es, Om, Om, Omegamon, Omegamon para los amigos, Omnion para occidente, Y jostos, Solamente, Chau.